A ver chiquitines, estamos ya en junio y por si no lo sabían, el 15 de julio es mi cumpleaños Pero el tía Willy se ha puesto un poquito loco y no quiere regalos Más bien, yo les voy a estar dando regalos diariamente Chiquitines, si ustedes quieren diamantes desde 100 hasta 300 diamantitos diarios Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con al menos 5 de sus amigos y comentar su ID las veces que puedan Fácil, sencillo y rápido, todos los días voy a estar enviando diamantes, así que háganlo ya mismo ¿Qué pasa si queréis este nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito Bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante y sobre todo bastante pero bastante interesante Primero que nada se me olvidaba y hace varios días no lo mencionaba y no sé por qué carnalitos Literalmente ustedes vengan, tomen agüita Recuérdense, 8 vasitos mínimo al día porque el agüita es salud, el agüita es vida Así que chiquitines, ustedes ya saben cómo funciona esto, acá bajito en la primera línea de la descripción Yo les voy a dejar una página web, la cual el día de hoy no les voy a mostrar nada por la parte de la pantalla Pero ustedes solo tienen que ir si quieren estos 4 códigos Recuérdense, estos 4 códigos son gracias a la página que les voy a dejar en la primera línea de la descripción Y son códigos de Google Play de 5 dolaritos Estos códigos son de uso limitado, así que creo yo que se pueden canjear 2 veces Así que serían 4, 2, 4, 6, 8 códigos Así que chiquitines, los más rápidos, los más truchas lo pueden canjear Link acá abajito en la primera línea de la descripción Ahí van a ver varios códigos pero solo los expertos y solo los que ven este canal Desde hace mucho tiempo van a saber cuáles son los códigos de Google Play No se les olvide de que si ustedes canjean esos códigos vayan, etiquétenme en mi Instagram Y ahí en mi Instagram pues vamos a estar reposteando toda esta información Así que chiquitines, el link de esta página acá abajito en la primera línea de la descripción Vayan ya mismo rapidísimo chiquitines porque estos códigos se acaban Y no se les olvide, suscríbanse, activan la campanita, dejen su like Porque eso es súper importante así cuando yo suba otro video el día de mañana Les va a notificar a ustedes de primero Y así ustedes van a poder canjear estos otros códigos más rapidísimo Así que chiquitines, por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye ¡Suscríbete al canal!